Buenos días, informar que en minutos más se va a instalar la audiencia de apelación de Diego Menacho, persona quien aparentemente habría alquilado la quinta donde fue ejecutado el hijo del empresario ganadero Gary Willie Pedraza. Como se puede observar, en las salas están presentes ambas partes y están a la espera de que los vocales de este tribunal se hagan presentes. Los detalles de esta información usted los tendrá en noticieros de Al Día de Bolivisión. Gracias.